Y aunado a la Fundación UABC, ¿cuántas se han entregado? Bueno, la posibilidad por supuesto de trascender estos jóvenes, estar en otro lugar y el día de hoy se están entregando aproximadamente 30 becas de manutención y algunas que representan la posibilidad de trasladarse a otros lugares. Junto con la Fundación UABC, ¿cuántas es la que se han entregado? Estas son externas, ¿cuántas se entrega la UABC? Bueno, aproximadamente podemos hablar que la UABC traemos en becas, aproximadamente una matrícula del 23 al 25%, lo que nos motiva a todavía seguir creciendo porque la idea es llegarle a un 30% de nuestra matrícula, goce de algún tipo de las becas que se otorgan. Llámense desde becas crédito, becas alas, becas patrocinio, becas compensación, etc. en la que podemos ayudar a los jóvenes a que no abandonen los estudios de la universidad. ¿De cuánto es la matrícula de la UABC? Ahorita andamos en 64,500. Disculpen, pero ando un poco malo, eh.